Este es el libro de David de Gil, el primero de una trilogía que se presentaba ayer en la Biblioteca Municipal. Nueva presentación dentro del otoño literario con dos historias que se entrelazan y un personaje principal que trata de encontrar a su madre. Un monasterio de Sevilla como telón de fondo y un monje con el que arranca la historia en su búsqueda por mejorar como ilustrador se encuentra con un libro que enlaza con la historia principal de esta obra. Este libro habla principalmente, son dos historias que se entrelazan desde un principio y habla un poco principalmente de la trama principal de la búsqueda de un niño a su madre. Eso principalmente es toda la trama de toda la historia. Esto es una trilogía y esta es la primera parte. Un niño que se llama Diego y su nombre no viene por casualidad, su nombre realmente viene por el... por cómo se desarrolla realmente en un monasterio, que es el monasterio de Monavista de Sevilla y el creador, o puedo decirlo de una forma en que quiso o empezó a poner la primera piedra en este monasterio fue el fray Diego de Sevilla. Ahí es el nombre, es un guiño un poco histórico a ese monje. La trama, como te he dicho, es esa, es la búsqueda de un hijo a su madre. Y después existen una serie de personajes, como son frailes de este monasterio que acogen a este niño y lo que hacen es instruirlos, instruirlos en este caso, para que sea más consciente de sí mismo, para que se valga a sí mismo y sobre todo para que viva en sí la vida y que se hagan reflexiones, se auto-observe. Por eso, una de las cosas que suelo decir en este libro es que invita mucho a la auto-reflexión, no solo a la reflexión, solemos mimetizarnos con Diego en este caso e invito a ser, de una forma mucho más extropectiva, a hacer auto-reflexiones. Creo que, aparte de la riqueza histórica, es la riqueza emocional y psicológica que puede tener este libro. Principalmente porque me dedico también a ese nivel, a nivel psicológico, mi profesión. Y, bueno, pues tenía ganas de hacer un libro mucho más profundo. En este caso, aparte de esa trama histórica que es muy potente, que engancha muchísimo continuamente y que no para hasta que no eres capaz de abandonar el libro hasta el final, también quería que aportase algo emocional y psicológicamente. Una novela que nace de la visita de su autor a un monasterio. Me vino principalmente por una visita a un monasterio, que fue, si conocéis parte de Sevilla, algunos, que seguramente sí, hay varios monasterios en Sevilla importantes, pero en la época del siglo XVI, siglo XVII, lo más importante era el monasterio de Buenavista y el monasterio de Santa María de las Cuevas, actualmente, que se dice de la Cartuja. Y otro que es, podemos decir, una de las maravillas de Andalucía, que es el monasterio de San Isidro del Campo de Santibonce, que invito a conocerlo porque es una perla, es maravilloso. Una de las visitas allí, tuve la ocasión de leer un tratado acerca de cómo los monjes, algunos monjes, acogían a niños de otros pueblos, normalmente por una función económica, o bueno, porque realmente por caridad, pero principalmente por una función económica. Y en este caso, no estoy hablando del monasterio de San Isidro del Campo, sino el de Buenavista, que es donde se desarrolla esta novela, es la figura de Diego. Y Diego nace en un… sus padres, perdón, son de Alcalá de Guadaira, y nace en un molino de pan, de harina, que es el molino de Algarrobo. Y ese dependía directamente del prior del monasterio de Buenavista. Entonces, se ve la obligación casi de acoger a este niño. De ahí me vino, leyendo el artículo, leyendo esa hoja tan preciosa y maravillosa que me lleva a las manos, me vino esa idea. E inspirada en hechos reales. Diego es personaje real, el nombre no, evidentemente. Diego es un guiño, es un guiño al creador de la mente del monasterio de Buenavista, que fue Fray Diego de Sevilla y Cádiz. Pero sí, en este caso fue un niño que le leí un tratado y hablaba de eso, de un niño que fue acogido por los monjes jerónimos de Buenavista, que también hay que decir que los mosques de los jerónimos pertenecían a gente de la nobleza siempre. Y eran la única orden religiosa monacal, en este caso, que era la única en España, me refiero. Solo había jerónimos en España. Por esa razón había tanta relación entre los reyes y los jerónimos. Se apoyaban muchísimo. Felipe II realmente estaba rodeado de jerónimos siempre. Un trabajo que para su autor ha resultado ser muy grato. Bueno, para mí ha sido una alegría, claro. No es durar nada, ¿no? Es verdad que leía cosas que llamaban mucha atención, cómo podían, sobre todo en la diferencia en comparación, en la actualidad de aquel entonces, ¿no? Como la gente vivía a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en Sevilla, en una ciudad completamente hedionda, que apestaba, que es muy difícil, ¿no? Vivía allí, ¿no? Es imposible imaginarlo. He disfrutado muchísimo de este libro y han sido casi seis años, casi seis años de recopilación de datos yendo por muchos monasterios. No solo por el monasterio en Sevilla, sino he ido a Yuste, he ido a Guadalupe, he ido al Escorial, he ido a un acción de piedra de Zaragoza. O sea, he estado viajando un poco. Ahora que tengo un bebé recién muy poquito, pues es un poco difícil, ¿no? Pero ha sido muy, muy placentero, la verdad. Primer libro de una trilogía, El último maestro del silencio, que se presentaba dentro del otoño literario y un segundo trabajo, que ya está en editorial y que lleva por título El monje que aprendió a hablar con Dios. El segundo ya está hecho, ya está hecho, está corregido, de hecho, y simplemente tiene que dar visto bueno al editor, que, bueno, estoy completamente convencido que lo va a dar, porque no ha sido él, pero ha sido gente cercana a él, dentro de la editorial, la que han dado visto bueno, ¿no? Y, bueno, entiendo que el año que viene, el principio del año que viene, o algo así, ¿no? Os adelanto si queréis el título. El título se llama El monje que aprendió a hablar con Dios. Ese es el segundo título. Y, bueno, si os digo la verdad, durante estos seis años escribí, han sido alrededor de 1.800 páginas de datos y una novela muy, muy, muy extensa, que, bueno, que tuve que decidir dividir en parte, porque esto sería Quijote, en realidad, de una actualidad. La historia comienza con la llegada de un monje que viene de Guadalupe al monasterio de Buenavista, y se une al mentor, ¿no? Entonces, se entrelazan dos historias, la de este mentor con su discípulo y la historia de Diego, que, a su vez, el mentor le narra a su discípulo. En este caso, os voy a contar, os voy a leer un poco una de las frases o conversaciones que tiene en este caso el mentor con su discípulo, es Telmo, su discípulo. Dice, ¿qué piensas de mí, Telmo? ¿Dirías que soy un hombre sabio? Sin duda alguna, maestro. ¿Eso crees? Dijo sonriéndome. ¿Y cómo definirías a un sabio si apenas te has dado tiempo para pensarlo? No, Telmo. No lo soy porque no solo los libros nos hacen serlo. Lo que me permite que uno lo sea o no es el tener la capacidad de reflexionar para tomar la mejor lección posible, pero, sobre todo, está en ser capaz de reconocer en uno mismo la ignorancia. Esa es una de las frases que le dice su mentor a su discípulo y la función principal es que haga reflexión y que se conozca a sí mismo. Una labor completamente diferente a la que venía ese monje que, en teoría, iba a mejorar su capacidad como ilustrador.